Cosa curiosa, estaba leyendo un libro a propósito de las guerras púnicas, Roma y Cartago, y cómo peleaban por una isla llamada Sicilia, hoy tan conocida. En aquel entonces era todo el tema del Mare Nostrum, ok. Pero eso me trajo a colación, no sé cómo, cómo muté hacia el Perú, regresé un poco hacia el Perú y... Cosa curiosa, yo tengo tantas anécdotas que contarles, salí a los 17 años de Lima, después regresé, pero fueron retornos esporádicos, intrascendentes, pero no dejaron ninguna resonancia de mi vida, más que un gran fracaso en realidad. Anyway, recuerdo asistir a la fiesta de mi prima Malenita, del Villamaría, y habían ido todas mis amistades, ¿no? En el barro éramos 25 flacos. Y una enorme casa en el Monterrico, la casa de mis abuelitos. Mis abuelitos, en realidad, mi abuelito era de Iquitos, y mi abuelita era de Pucalpa. Sobre la hacienda de mi abuelita, de mis abuelitos, Don Felipe Donaire, se fundó en la ciudad de Pucalpa. Era una hacienda muy grande, cuenta la historia que desayunaban 400 familias en la hacienda de mis abuelitos, de mis abuelitos, ¿ok? Fundador de Pucalpa. Pero el dato curioso es que sí, fuimos a la fiesta en Monterrico, de mi prima Malenita, y me encontré con mucha gente. Yo ya me estaba retirando del Perú. Y me acuerdo que mis amistades me preguntaban, Miki, qué cosa curiosa, tu familia no es conocida en realidad en Lima, no es que no seamos conocidos. Los pintos somos conocidos. Hay mujeres muy guapas, mujeres son reconocidas por ser mujeres muy guapas. El tema es que la alcurnia peruana nunca ha reconocido a la selva peruana como territorio peruano. Y además nosotros, nosotros los charapas, nunca nos hemos entendido como peruanos. Cuando mi familia tenía que salir de Iquitos hacia Europa, nosotros en realidad veraneábamos en Londres, en París, en Zurich. Mis bisabuelitas estudiaban todas en Zurich, en París. Es más, tengo una bisabuelita que murió hablando francés. Era mitad católica, mitad judía. En la selva peruana. Cosas que acontecían solamente en la selva peruana. En la época del caucho. Ahí se armaba una sinagoga en Iquitos. Con otro tipo de inmigración. Esa inmigración era de marroquí, judía de Marruecos. El palo mío viene de Varsovia, de Polonia. Son judiosas que nací. Obviamente tengo gente que perdió la vida en Auschwitz. Obviamente. Toda esa gente de Polonia. Gente que yo no he conocido, ni conozco sus nombres. El tema es que nosotros en Lima, la alcurnia peruana. Apellidos que ustedes todos conocen. Miles de apellidos. Algunos intrascendentes también han perdido valor. Valor. Cosa curiosa. Un término muy importante en las ventas. Valor. Nunca nos ha reconocido a los charapos. Yo vengo de la familia más cospicua de la selva. Los pintos somos la familia más cospicua. La más relevante. Salimos hace 45, 50 años. Aunque hemos mantenido propiedades hasta hace más o menos unos 15, 20 años. Teníamos una casa en la esquina de Atahualpa y Raimundi. Me cuentan que ahora es un cine en Pucallpa. Las historias que yo tengo para contarles. Llegué a Pucallpa, de acuerdo, meses después de la caída de Lanza. Mi tío Lucho, Lucho Escabino, que en paz descanse. Me contaba, Miguelito me decía, el día que se cayó Lanza, yo salía a Pucallpa. Él estaba en Pucallpa. Y el cielo estaba negro. El cielo de Pucallpa me dice que estaba negro, negro, negro. Y ese día cae en Lanza. Y se salva una chica, una chica alemana, si no me equivoco. Hay toda una historia relatada al respecto. Pero volvamos al tema. No somos reconocidos. Nosotros no, las familias Charapas no, no, no. No tenemos ningún tipo de resonancia en Lima. No se nos entiende como peruanos. Mi familia, nos descubríamos que éramos peruanos cuando salíamos por el Brasil, por supuesto. Cruzábamos Manaos. Llegamos al litoral brasileño, al océano Atlántico. Para salir hacia Europa. Y recién nos enterábamos que éramos peruanos porque necesitábamos un pasaporte. ¿Pasaporte de dónde decíamos nosotros? ¿De qué estás hablando? Del Perú. Usted es peruano, señor. Y entonces teníamos que sacar pasaporte peruano. Y recién nos enterábamos que éramos peruanos. Por eso le agradecemos tanto a don Fernando de la Unde Terry. Que fue uno de los pocos que nos reconoció como peruanos. Como un gran aporte al Perú, la selva amazónica. Pero la alcurnia peruana nunca nos ha reconocido a nosotros como peruanos. O como un espacio trascendente. O un grupo humano trascendente. Que puede, de alguna manera, ser parte de la política del Perú. Un momentito. Ahí viene el problema. Yo soy Charapa. Mi familia es Charapa. Nunca hemos tenido ningún tipo de relevancia. Y no somos considerados. Tampoco. Además, ciertamente, siempre nos ha costado mucho entendernos como peruanos. ¿Ok? Yo tengo pasaporte peruano. Mis padres son peruanos. Tengo libreta electoral peruana. Y como Charapa. Voy a buscar la presidencia del Perú. Y la voy a ganar, cosa curiosa. La voy a ganar. La voy a ganar. No va a ser fácil. Pero la voy a ganar. El mar de grau. Presente. Arriba, siempre arriba. José Quiñones. Mi bisabuelito voló con Quiñones. Cosa curiosa. Mi bisabuelito voló con Quiñones. Dios les bendiga.